LUNA VECERA LUNA VECERA LUNA VECERA LUNA VECERA No te lo fumes, no por favor, tírate el boco, LUNA VECERA Serás macabro o serás el war, no te lo fumes a cara de flor LUNA VECERA LUNA VECERA LUNA VECERA Estaba yo, pa' que tranquilo, apareciste en tu contra pierna con un poquito de glamour Dejo de todo, te he liberado LUNA VECERA LUNA VECERA LUNA VECERA LUNA VECERA LUNA VECERA LUNA VECERA LUNA VECERA